A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprenda en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de oraciones compuestas del área de Comunicación y Lenguaje en el grado de Segundo Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Ruth. Hola Ruth. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o bien utilices gel antibacterial antes de comenzar. También que tengas todos tus materiales preparados para tomar anotaciones de lo que consideres importante. Muy bien, vamos a comenzar. Hoy el tema tiene mucho que ver con los sintagmas que hemos visto a lo largo de estas sesiones, también con esas palabras claves, porque nos corresponde ver oraciones compuestas. Pero antes de eso, tenemos que ver la diferencia entre un sintagma, entre una oración simple. Y yo creo que ahí identificas muy bien los sintagmas. Conoces también que las oraciones se dividen en sujeto y predicado y que a estas oraciones se les llama oraciones simples. Pero vamos a hacer un recordatorio de temas que necesitamos que tengas presente antes de comenzar con el de oraciones compuestas. Uno de los temas que es importante que recuerdes es el tema de las conjunciones. Y, pues te hago la pregunta, ¿qué es una conjunción? El tema de conjunción es diferente a las preposiciones que hemos visto como palabras de enlace, porque las conjunciones son palabras vacías de contenido significativo. O sea, que como tal, las palabras o las frases no van a tener un significado, van a necesitar las palabras que unen para saber en qué contexto se está hablando y qué utilidad se le da a la conjunción. Estas sirven de enlace entre palabras, sintagmas u oraciones que no tienen relación. Entre sí. Esto es diferente a las preposiciones, porque las preposiciones sí son palabras de enlace también, pero estas van a tener relación una con otra. En el caso de las conjunciones, las palabras que unen no tienen relación. En este caso, de temas de oraciones compuestas, a las conjunciones les vamos a llamar nexos. Algo muy importante y necesitas, pues, tomarlo en cuenta. Que aquí no le vamos a llamar conjunción, sino le vamos a llamar nexo. Y también, otra palabra que va a resaltar mucho en el tema de hoy es sobre las proposiciones. No preposiciones, son dos temas diferentes. Ahora vamos con proposiciones. Estas proposiciones van a ser cada una de las palabras simples, de las oraciones simples, que conforman la oración compuesta. Ya te voy a explicar más adelante un ejemplo para que tú logres identificar las proposiciones. Estas proposiciones, cuando están unidas por nexos, o sea, conjunciones, van a dar origen a estas oraciones compuestas. Es decir, las proposiciones son las oraciones simples por separado. Y también tenemos otro tema que es importante, que es una oración simple, que tiene relación con las proposiciones. Acá tenemos un ejemplo de oración simple. Hablaron toda la noche. ¿Sí? Sabemos que dentro de una oración simple podemos identificar sujeto y predicado. Este sujeto puede estar como un sustantivo, como un pronombre, o bien según la conjugación del verbo puede ser un sujeto tácito, por ejemplo, que no necesitamos que esté escrito, explícito, sino que con la conjugación del verbo se entiende de qué persona se está hablando en la oración. Entonces, pues la mayoría, no la mayoría, todas las oraciones simples constan de un sujeto y un predicado, aunque el sujeto sea tácito, está ahí presente en la oración. Y tenemos otro ejemplo de Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje. Tómalo en cuenta porque esto nos va a servir ahora que veamos el concepto de oraciones compuestas. Estas, como tales, son proposiciones y en comunicación y lenguaje son conocidas como oraciones simples. ¿Sí? Observa, tienen un sujeto, un predicado y pues hay una conjugación del verbo. Ahora bien, en el ejemplo de la proposición, si tú observas, acá dice los estudiantes están contentos porque fueron al parque. La palabra que está en otro color es la palabra de enlace, que en este caso sería un nexo, porque está uniendo dos oraciones simples, o sea, dos proposiciones. Muy bien, habiendo hecho el repaso de los temas que tú debes saber, vamos a hablar de las oraciones compuestas. Hoy vamos a ver dos en específico, las coordinadas y las subordinadas, y yo te voy a ir explicando una por una. Pero antes vamos a ver la definición de oraciones compuestas. ¿Qué es una oración compuesta? Es aquella en la que hay más de un verbo. Como te decía, en las oraciones simples solamente hay un sujeto y un predicado que corresponden a los sintagmas nominal y verbal. Pero en este caso, de las oraciones compuestas, vamos a encontrar más de un verbo. Entonces, va a ser fácil identificar estas oraciones, porque tú lo primero que debes hacer es identificar cuántos verbos tiene la oración. Y también, pues está formada por proposiciones, vuelvo a hacer énfasis aquí, no son preposiciones. Preposiciones son las palabras de enlace. Proposiciones son las oraciones simples. Una oración compuesta está formada por proposiciones que están unidas por conjunciones, que en este caso le vamos a llamar nexo. ¿Recuerdas las oraciones Juan lee un cuento y Alex pinza un paisaje? Esas dos, por separado, son proposiciones. Pero acá hay un ejemplo de una oración compuesta. La unión de ambas oraciones está formada por un nexo. En este caso es una conjunción. ¿Sí? Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje. Al tener un nexo, esas oraciones no van separadas, sino que forman una oración compuesta. En la siguiente, me voy a dormir en la silla. Esto es un rollo. ¿Cómo unirías tú esas oraciones? ¿Qué nexo, qué palabra, qué conjunción utilizarías para unirlas? Pensemos, por favor. Comenta ahí con quien estés en este momento. ¿Cómo las unirías? ¿Qué palabra usarías? ¿Qué nexo usarías? Bueno, yo te doy un ejemplo. Entonces, podemos unir... Me voy a dormir en la silla porque este es un rollo. ¿Sí? Acá tenemos un nexo. Ese nexo está haciendo que las oraciones que eran simples se convierta en una sola oración, pero ahora sea una oración compuesta. ¿Sí? Entonces, va a ser fácil identificar, como te digo, acá tiene dos verbos, por lo tanto, es fácil identificar que es una oración compuesta porque no solamente tiene uno de los verbos, sino tiene más de uno. Incluso una oración compuesta puede tener hasta tres verbos. Como mencionamos al inicio, las conjunciones tienen un papel muy importante dentro de las oraciones compuestas porque son los nexos. Y la clasificación de las oraciones compuestas, hoy vamos a ver dos de las tres, y la primera es oraciones coordinadas. Esa es la primera clasificación de las oraciones compuestas. ¿Sí? Y en el caso de las oraciones coordinadas, van a ser aquellas que tienen proposiciones de igual valor sintáctico, es decir, que no existe relación de dependencia. ¿Cómo podemos identificar una oración coordinada? Al separarlas, ninguna va a perder sentido. Ambas van a tener una... van a expresar un pensamiento completo o van a tener un sentido completo. Es decir, que si tienen o no tienen el nexo, ambas tienen un valor sintáctico de forma individual. Por ejemplo, acá tenemos proposiciones. Quiero que veamos cuántos verbos hay en esta oración. José come, acá hay un verbo, Juan duerme, y yo estoy jugando. ¿Observas cuántos verbos conforman la oración? Tres. Por lo tanto, es una oración compuesta. Pero quiero que observes algo. Cuando yo leo de forma separada cada oración, esas corresponden a proposiciones. ¿Cuántas proposiciones hay en este ejemplo? José come, corresponde a la proposición uno, que lo vamos a identificar con una P. Juan duerme, proposición dos. Recuerda que las proposiciones son las oraciones simples que forman la compuesta. Y estoy jugando, corresponde a la proposición tres. ¿Sí? Se le llama, como te vuelvo a decir, una oración coordinada, porque si separamos cada una de las proposiciones, ninguna va a perder sentido. José come, ¿sí? Es una proposición, es una oración simple que no pierde sentido. Juan duerme, tampoco pierde sentido al separarse, y si quitamos el nexo y, si lo quitamos, la oración diría, yo estoy jugando. Entonces, estas oraciones no pierden sentido, por lo tanto, se les llama oraciones coordinadas, y en este momento, pues, el nexo que los une es la palabra y. Ahora bien, en el caso de una oración, una oración compuesta en la clasificación coordinada, va a tener otras clasificaciones, porque depende de qué nexo utilices. Recuerda que las conjunciones tienen clasificaciones, en este caso son cinco clasificaciones, por lo tanto, las oraciones coordinadas, como utiliza conjunciones, también se va a clasificar en la misma cantidad de oraciones o de tipos que en las conjunciones. Los tipos de oraciones coordinadas van a ser oraciones copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, y explicativas. Yo te voy a mencionar qué significa cada una y un ejemplo de cada una de ellas, para ver qué nexos son los que más se utilizan en cada una de las clasificaciones. Cuando hablamos de los tipos coordinadas copulativas, van a ser aquellas que van a expresar suma, unión o acumulación. Regularmente están unidos con los nexos y, e, ni. Son los que más se utilizan. Por ejemplo, Juan canta y Gloria escribe. Hay unión. El joven ni busca ni se esfuerza. Si observas, los nexos están con otro color y cada una de las proposiciones tiene un sentido de forma separada. Las disyuntivas expresan dos posibilidades, o sea, elecciones. Excluyente puede ir la palabra no también. La mayoría de nexos que se utilizan, los más comunes de utilizar son los nexos O-U. O dejas al niño o le das de comer. Esta es una oración coordinada, pero disyuntiva, porque da opciones. Las adversativas muestran oposición parcial o total. Los nexos que más se utilizan son pero, también el nexo sin embargo, sino que, ¿sí? Y un ejemplo es, es un libro corto, pero muy interesante. ¿Sí? Entonces, aquí va la relación con las oraciones coordinadas. Las distributivas indican referencia o elección alternativa. Los nexos que se utilizan son unos, otros, tan pronto como, aquí, allí, etcétera. Aquí está lloviendo, allí, hace sol. ¿Sí? También es una oración coordinada, pero en este caso, distributiva. Y las explicativas, una aclara, en este caso, una de las oraciones va a aclarar el significado de la otra. Los nexos que más se utilizan son, es decir, esto es, por ejemplo, y otros que ven esta forma de explicar o la causa de la otra oración. Por ejemplo, ha llegado primero a la meta, es decir, se ha proclamado campeón. Esta es una oración coordinada, explicativa. ¿Sí? Entonces, en el caso de las coordinadas se clasifican según la clasificación de las conjunciones. Muy bien, vamos a ver la segunda clasificación de las oraciones compuestas. En este caso, son las oraciones subordinadas. Estas oraciones es lo contrario, ¿verdad? En el caso de las coordinadas no depende una de la otra, no importa si no hay un nexo, las oraciones no pierden sentido. En el caso de las subordinadas sí, porque estas son oraciones en las que una proposición desempeña una función sintáctica dentro de la otra. O sea, que hay una relación de dependencia. Si no está la otra oración, la segunda o las demás oraciones pierden sentido. Entonces, es importante que logremos identificar. Aquí, pues regularmente no hay nexos, pero sí debes de identificar o analizar la oración, el contexto de la oración y ver si pierde sentido al separarse o no. Marcos es muy divertido cuando quiere. Algo importante para identificar las oraciones compuestas, qué tipo o en qué clasificación están, es importante que identifiques los verbos. Entonces, vamos a identificar los verbos en esta oración compuesta. Marcos es muy divertido cuando quiere. ¿Cuáles son los verbos? Muy bien, es, del verbo ser y quiere. ¿Sí? Ahora, identifica las proposiciones, o sea, las oraciones simples que conforman esta oración compuesta. A ver, comenta ahí en casa. Muy bien, Marcos es muy divertido, es la proposición 1, que en el caso de las subordinadas les vamos a llamar oración principal. ¿Sí? Principal y lo vamos a identificar con una OP y oración subordinada con OS. ¿Cuál es la otra oración? O la otra proposición. ¿Cuándo quiere? Esta es la proposición 2. ¿Sí? ¿Por qué Marcos es muy divertido? Es la oración principal, porque si quitamos esa oración y dejamos solo la proposición 2, dice, ¿cuándo quiere? ¿Sí? Pero, ¿cuándo quiere qué? No tenemos un contexto real de la oración o no sabemos de qué entorno está, no sabemos de qué están hablando, o querer qué. Entonces, a esta oración se le va a llamar oración subordinada. ¿Sí? Recuerda que si hablamos de subordinación es estar abajo de, ¿sí? Entonces, la oración principal es la que da origen o sentido a la oración subordinada y esta, pues, necesita a la oración principal para que se tenga un pensamiento completo o una explicación completa de lo que queremos tratar de expresar en nuestra oración compuesta. En el caso de las oraciones subordinadas, se vuelvo a decir, no hay un nexo como tal, pero sí necesitas analizar muy bien la oración para saber en qué contexto está y cuáles son las que forman cada una de ellas. Vamos a ver entonces dos ejemplos de cómo identificar y me vas a ayudar en casa a identificar los nexos y qué tipo de oración es. Si una oración coordinada o una oración subordinada, lo primero es identificar los verbos de la oración. Aquí no estamos hablando de sujeto y predicado, sino de oraciones en general. Por eso no vamos a meternos a separar en sujeto y predicado las oraciones compuestas, solo identificar los verbos y las proposiciones. Vendí el carro y me compré una moto. ¿Dónde están los verbos de esta oración compuesta? Muy bien, vendí y el otro verbo es compré. Desde ahí puedes identificar que es una oración compuesta porque tiene más de un verbo. Ahora bien, ¿cuáles son las proposiciones que conforman esta oración compuesta? Vendí el carro sería la proposición uno y me compré una moto corresponde a la proposición dos. Ahora identifiquemos el nexo. ¿Cuál es el nexo? Y o sea, tiene una conjunción como palabra de enlace. ¿Y cuáles son las oraciones que tienen conjunciones como palabras de enlace? Muy bien, en las oraciones coordinadas. Vamos a ver el segundo ejemplo. Los bomberos están intentando apagar el fuego. ¿Cuáles son los verbos de esta oración compuesta? Están, muy bien, ¿cuál es el otro verbo? Intentando aquí es un adjetivo. ¿Recuerdas cuando vimos la parte de los sintagmas? Aquí es un adjetivo. Apagar es el otro verbo. Entonces, aquí no hay un nexo como tal. Quiero que identifiques las dos proposiciones. ¿Cuál es la primera? Los bomberos están intentando apagar el fuego. Aquí está. Aquí está. Apagar el fuego sería la otra proposición. Proposición uno y proposición dos. Ahora quiero que analices. no hay una palabra de enlace, un nexo. Entonces, posiblemente sea una oración subordinada. ¿Por qué? Alguna de ellas depende de la otra. ¿Cuál será? Los bomberos están intentando o apagar el fuego. Si decimos apagar el fuego, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Quién es? ¿Cuándo? No hay un contexto real. Entonces, ¿cuál de las dos es la oración principal? Muy bien. La proposición uno corresponde a la oración principal y la proposición dos es la oración subordinada. Muy bien. Entonces, tu reto es que en las dos oraciones que están acá, Lucía llamó por teléfono a Carlos pero él no contestó y el médico le recomendó que tome pastillas. Tú identifiques las proposiciones, los verbos y que puedas clasificarlas en coordinadas o subordinadas. Esta es la primera parte de lo que son oraciones compuestas porque todavía falta una clasificación pero para que tú practiques sobre las oraciones coordinadas y subordinadas y puedas identificar los componentes de cada uno. Después de que hayas terminado, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa para que cuando regresemos a clase tú puedas tener la evidencia de todo lo que has trabajado en los programas. Y con quien estés en este momento por favor comenta qué fue lo que aprendiste. Logra identificar las características, los componentes de una oración compuesta, cómo se identifica una oración compuesta, cuáles son los nexos, qué es una proposición para que puedas tú ir compartiendo con los que están a tu alrededor tus aprendizajes. también te recordamos que en este mes celebramos el día del maestro y la fecha es el 25 de junio. Agradecemos a Ruth quien nos acompañó en la interpretación de lengua de señas y te recordamos por favor lavar constantemente tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Por favor quédate en casa que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.